Enfoque Deportivo Muy buenos días queridos amigos sean todos bienvenidos a Enfoque Deportivo estamos completamente en vivo y directo hasta ahora como de costumbre para llevarles todas las novedades en relación a nuestros deportistas quienes son parte de distintas competencias dentro y fuera del país en jornada de este miércoles tenemos mucho que contarles voy a arrancar con el tenis específicamente con lo que ha sido la reciente participación de la raqueta número uno de nuestro país y me refiero a Nicolás Jarry que sorteó con éxito su debut en el US Open en Nueva York competencia que se desarrolla como sabemos en Estados Unidos y que es además el último gran slam de la temporada el chileno enfrentó de buena manera al francés Luca Van Ache ubicado en el escalafón 64 a nivel planetario Jarry lo derrotó por parciales de 6-3, 3-6, 6-2 y 7-6 en un partido que duró un poco más de tres horas esto le permitió instalarse al tenista nacional en la segunda ronda de la competencia y ya tiene entonces previsto lo que será su próximo duelo tendrá que enfrentarse ante el local Milchensen ubicado en el escalafón 127 a nivel planetario así que estaremos muy atentos al desarrollo de este partido que de acuerdo a la programación se jugará el día de mañana aún el horario por confirmar recordemos que Nicolás Jarry es el único tenista nacional que es parte de esta competencia por lo cual le deseamos todo el éxito posible así como les decía estaremos siguiendo su participación en el US Open ahora dejo esta disciplina y me voy directo a hablar de patinaje de velocidad porque el Team Chile es parte del campeonato mundial de esta disciplina que se realiza en la provincia de Vincenza en Italia tengo que contarles sobre la reciente actuación de Ricardo Christopher Verdugo que consiguió instalarse en el podio en dicha competencia adquiriendo medalla de plata en lo que fue la participación de los 500 metros masculino destacó con 42.295 segundos en lo que fue esta participación superado solamente por el colombiano Andrés Jiménez que fue quien obtuvo la presea de oro recordemos que los nacionales no solamente Verdugo han tenido y están teniendo buena actuación en esta competencia que continuará en Italia hasta el próximo 3 de septiembre aun cuando han habido algunos inconvenientes en relación al clima en Italia han tenido recientemente problemas con las lluvias y han tenido que detener algunas competiciones que después se han podido ir reanudando progresivamente estaremos entonces también siguiendo la actuación del Team Chile en este campeonato mundial de patinaje de velocidad ahora me voy directo a hablar del voleibol porque también hay que contarles sobre el seleccionado masculino de esta disciplina que disputa el campeonato sudamericano U18 específicamente en Araguari, Brasil los chilenos se enfrentaron al seleccionado de Colombia en lo que fue su tercer duelo de dicha competición lamentablemente cayeron por parciales de 20 a 25, 27 a 25, 16 a 25, 25 a 23 y 15 a 12 ello deja a los nacionales en la disputa por el cuarto lugar del certamen lo que será el próximo desafío de los nacionales vendrán entonces a enfrentar el combinado de Perú de acuerdo a la programación este duelo entonces se disputará a las 19 horas de nuestro país mientras que por parte de Brasil se disputará a las 18 horas estaremos también siguiendo la participación del seleccionado masculino de voleibol en esta competencia para contarles entonces si finalmente se quedaron con ese cuarto puesto en dicho certamen llegó el momento de despedirnos y agradecerles como de costumbre nos hayan acompañado en Enfoque Deportivo recuerde que puede revivir todo el acontecer deportivo a través de nuestro canal de YouTube y también en nuestras distintas plataformas en redes sociales gracias por acompañarnos buen día para todos chao chao enfoque deportivo enfoque deportivo